Un emocionante e intenso campeonato vivieron los trabajadores que disputaron la Copa de Fútbol Grupo Impar 2010, actividad organizada por el Club Deportivo Coyahuasi. La jornada deportiva congregó a 10 equipos, los cuales durante 5 meses dieron lo mejor de sí para llevarse la anhelada Copa y hacer de este campeonato un exitoso encuentro deportivo. De esta manera, Flamenco 3 una vez más logró la victoria coronándose el indiscutible campeón. El segundo lugar recayó en la oncena del equipo Cobre Ujina y el tercer puesto quedó en manos de Unión Rosario. Al finalizar el campeonato, los trabajadores participaron de la ceremonia de premiación, instancia que destacó al goleador del campeonato, la valla menos batida y el título de fair play. Y en el tenis una vez más, los jóvenes pertenecientes a la rama del Club Deportivo Coyahuasi mostraron la calidad de su juego en el torneo de menores G2, que se disputó en las canchas del deco y que reunió a competidores en las categorías 12, 14 y 16 años. Es así que en un interesante encuentro y mostrando un tenis de alto nivel, Nicolás Acevedo logró imponerse a su fuerte adversario Javier del Pozo y de esta manera consagrarse campeón en la categoría 12 años. Por su parte, Nicolás Hoffman obtuvo el primer lugar en la categoría 14 años, venciendo a Juan Bugueño. En menores de 16 años, el ganador fue Cristian Maldonado, quien obtuvo un merecido triunfo frente a Eduardo Acevedo.